Constitución Política de Colombia Artículo 176. Modificado. AL2 Diagonal 2005, Art. 1. Modificado. AL3 Diagonal 2005, Art. 1. La Cámara de Representantes se elegirá en circunscripciones, territoriales, circunscripciones especiales y una circunscripción internacional. Habrá dos representantes por cada circunscripción territorial y uno más por cada 365.000 habitantes o fracción mayor de 182.500 que tengan en exceso. Sobre los primeros 365.000 para la elección de representantes a la Cámara, cada departamento y el Distrito Capital de Bogotá conformarán una circunscripción territorial. La ley podrá establecer una circunscripción especial para asegurar la participación en la Cámara de Representantes de los grupos étnicos y de las minorías políticas. Mediante esta circunscripción se podrán elegir hasta cuatro representantes. Para los colombianos residentes en el exterior existirá una circunscripción internacional mediante la cual se elegirá un representante a la Cámara. En ella, sólo se contabilizarán los votos depositados fuera del territorio nacional por ciudadanos residentes en el exterior. Par 1. A partir de 2014, la base para la asignación de las curules adicionales se ajustará en la misma proporción del crecimiento de la población nacional, de acuerdo con lo que determine el censo. Par 2. Le corresponderá a la Organización Electoral ajustar la cifra para la asignación de curules. Par 2. Si como resultado de la aplicación de la fórmula contenida en el presente artículo, una circunscripción territorial pierde una o más curules, mantendrá las mismas que le correspondieron a 20 de julio de 2002. Par Trans, el Congreso de la República reglamentará la circunscripción internacional a más, tardar el 15 de diciembre de 2005. Caso contrario, lo hará el Gobierno Nacional dentro de los 15.15 de IAS siguientes a esa fecha. Incluirá entre otros temas, inscripción de candidatos, inscripción de ciudadanos, habilitados para votar en el exterior, mecanismos para promoverla, participación y realización del escrutinio de votos a través de los consulados y financiación estatal para visitas al exterior por parte del representante elegido. Notas Art. 176. La Cámara de Representantes se elegirá en circunscripciones territoriales. Circunscripciones especiales y una circunscripción internacional. Habrá dos representantes por cada circunscripción territorial y uno más por cada 250.000 habitantes o fracción mayor de 125.000 que tengan en exceso sobre los primeros 250.000. Para la elección de representantes a la Cámara, cada departamento y el Distrito Capital de Bogotá conformarán una circunscripción territorial. La ley podrá establecer una circunscripción especial para asegurar la participación en la Cámara de Representantes, de los grupos étnicos y de las minorías políticas. Mediante esta circunscripción se podrá elegir hasta cuatro representantes. Para los colombianos residentes en el exterior existirá una circunscripción internacional mediante la cual se elegirá un representante a la Cámara. En ella, sólo se contabilizarán los votos depositados fuera del territorio nacional por ciudadanos residentes en el exterior. Par Trans, el Congreso de la República reglamentará la circunscripción internacional a más tardar el 16 de diciembre de 2005. Caso contrario, lo hará el Gobierno Nacional dentro de los 15.15 de IAS siguientes a esa fecha. Incluirá entre otros temas, inscripción de candidatos, inscripción de ciudadanos habilitados para votar en el exterior, mecanismos para promover la participación y realización del escrutinio de votos a través de los consulados, y financiación estatal para visitas al exterior por parte del representante elegido.